¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Amigos y amigas todos, ¡hoy por fin ganamos! Pero hoy lo que necesitamos es unirnos por Bogotá. Yo llevo cinco años en política. Yo soy una mujer frentera. Claudia López Hernández nació en Bogotá en 1970. Es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales. Hizo parte del movimiento estudiantil que en 1990 provocó la Asamblea Constituyente. Mientras Colombia está en la cancha, los candidatos de la Coalición por Bogotá nos preparamos para el diálogo y el debate. Cursó una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Y recientemente culminó sus estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Northwestern en Estados Unidos. En mi biblioteca, que es como mi segundo hogar, la biblioteca de mi Universidad de Northwestern en Chicago. López publicó en sus columnas de opinión en diferentes medios de comunicación y en libros investigaciones sobre el escándalo de la parapolítica y demás nexos entre los grupos armados, el narcotráfico y la clase política colombiana. Y no me arrepiento un segundo de haberlo hecho. Para eso en la vida hay que tener carácter. Con la corrupción no se puede contemporizar. No es hablándonos pasito. Fue elegida senadora de la República en el Partido Verde para el periodo 2014-2018. También fue candidata a la vicepresidencia de la República por la Coalición Colombia, como fórmula del candidato Sergio Fajardo. En 2018 fue una de las promotoras de la consulta anticorrupción, la cual estuvo a solo medio millón de votos de alcanzar el umbral. Gracias por ver el video.